La Crivo Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin despeinada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Mi vida es muy frágil, mira que fácil se va Así, así es muy frágil, mira que fácil se va a hacer ¿Por qué? Porque te entregas pero no lo suficiente Siento que no lo suficiente Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Y como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así, así es muy frágil, mira que fácil se va a hacer Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No me llamas, pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin despeinada, así se va El narito claro Ozuna Como ira Dímelo Dínel Dínel Ya se Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin despeinada, así se va Hay el químico De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Sé que yo te necesito Camilo Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Gracias por ver el video Oye